Señoras y señores alcaldes distritales de Lima, señoras y señores ministros de Estado, distinguidas autoridades y funcionarios, señores de la prensa, señores y señores. Cuando asumí el gobierno, al igual que ustedes hace pocos meses, me comprometí no sólo a gestionar la crisis política social de ese momento, sino también a impulsar el crecimiento y el desarrollo que nos compete como autoridades y tenemos que resolver aquello que no se ha resuelto por largos años. Y el Perú ha elegido a sus nuevas autoridades, que son ustedes y nosotros, y tenemos que trabajar en esa mirada y en esa responsabilidad. El día a día tiene que ser para poder resolver los problemas que cada una de nuestras comunidades y la sociedad en general nos convoca. Siempre tuve claro que los grandes retos que enfrenta nuestra patria deben ser abordados con diálogo. Y no se ha elegido dentro de esa concertación hermanada. Porque cuando uno postula una candidatura va con un color político, va con un nombre de partido político. Pero cuando se firma ya ese trato con el pueblo, uno deja su color político y deja el nombre de su partido político, que lo ha llevado a ser autoridad y firma el compromiso con el pueblo que lo ha elegido. Y todos ustedes y nosotros que estamos acá, hemos firmado ese pacto social con el pueblo peruano para poder atender soluciones concretas. Como dijo el Premier, desde el primer minuto que asumí la presidencia de la República en esa asunción constitucional, me dije y dije al Gabinete, vamos a apostar por poner agua y desagüe a las hermanas y hermanos que no tienen más de 30 años. Tenemos que acortar la pobreza de las personas vulnerables. Necesitamos todos hacer frente a la crisis económica y social. Necesitamos construir las obras que no se hicieron en el pasado. Necesitamos mejorar la salud, la educación, la seguridad. Necesitamos ejecutar obras de agua, como lo dijo el Premier, ya no es un servicio, es un derecho. Necesitamos generar empleos y oportunidades y que nuestra economía se reactive más de lo que estamos reactivando día a día. Por ello nació Compunche, Perú. Un ambicioso plan de reactivación con inversiones sociales y productivas que permitirán aliviar la economía familiar y reactivar de norte a sur, de oriente a occidente, las 25 regiones de nuestro país. En las últimas semanas lanzamos Compunche Regional Puno, Compunche Regional Ica, Compunche Regional Lambayeque, Compunche Regional La Libertad y hoy tenemos la satisfacción de lanzar Compunche Lima Metropolitana, la ciudad que alberga cerca del 30 por ciento de la población nacional. De allí la importancia de este acto. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la población de la provincia de Lima, es decir, los 43 distritos que la conforman supera los 10 millones de habitantes que representa el 29,9 por ciento de la población de Perú. Gran parte de la población que reside en Lima es inmigrante. Somos inmigrantes. Aquí estamos, peruanas y peruanos, de todas las regiones del país, miles de familias que llegamos de las diferentes provincias durante las últimas décadas buscando oportunidades y un futuro diferente. Lima es la metrópoli de todas las sangres. Aquí confluyen diferentes lenguas, culturas y tradiciones que representan la fortaleza de nuestra nación. Lima no es diferente al Perú profundo. Y el Perú profundo no es diferente a Lima. Sin embargo, todo ese potencial no ha ido de la mano del crecimiento y el desarrollo económico. La capital que hubiésemos querido tener en esa igualdad con las otras capitales de los otros países. Esta ha sido atendida de manera deficiente y desordenada en los últimos tiempos. Los grandes problemas que enfrenta hoy Lima están a la vista. La inseguridad ciudadana, la congestión vehicular, la falta de acceso a servicios de salud y educación de calidad, la desnutrición infantil, las brechas de agua potable y acantarillado, la acumulación de basura, la alta vulnerabilidad frente a desastres naturales, entre otros. Esa es nuestra Lima. Estos problemas no han sido generados recientemente. Tienen larga data. Son resultado de años de descuido, de ineficiencia, de falta de planificación, de gestiones que prefirieron mirar hacia otro lado o que cayeron en la corrupción y despilfarraron los recursos del Estado. Señoras y señores, alcaldesas y alcaldes, nos ha tocado afrontar una situación particularmente difícil y tenemos que asumir ese desafío con responsabilidad, con coraje y colaboración mutua. Ustedes, los alcaldes y los gobernadores, son los brazos que articula el Estado para poder desarrollar en conjunto nuestra querida patria. El lanzamiento con Punche Lima Metropolitana es una muestra del firme compromiso de esta presidenta y de este gobierno con la capital, con nuestra capital, con sus autoridades, como dije al inicio, al margen de las orientaciones políticas que respetamos y nos debemos respetar todos como seres humanos y con todos los ciudadanos y ciudadanas. Este plan de reactivación incluye inversiones en diversos sectores. Quiero destacar algunas medidas que me parecen fundamentales. Este año, mi gobierno impulsará el inicio de la ejecución de la línea 3 de la red básica del Metro de Lima que atravesará a 13 distritos en el eje norte, sur de Lima y el Callao. Con este proyecto, más de 5.4 millones de peruanos se beneficiarán al reducir el tiempo de viaje que emplean cada día a transportarse en Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia, Rimas, Cercado de Lima, Lince, Jesús María, San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo y San Juan de Miraflores. Se mejorarán los espacios urbanos que se encuentran alrededor, se reducirán los niveles de contaminación, entre otros beneficios. Dos, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se culminará durante el último trimestre de este año el perfil del proyecto mejoramiento del corredor ferroviario Este-Lima-Ricardo-Palma que tendrá conexión de transferencia con las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y con el Metropolitano en la estación Caquetá y tiene como objetivo ampliar el servicio para pasajeros. Este importante proyecto conectará el cercado de Lima con el distrito de Ricardo Palma en Guarrochirí atravesando el Agustino, Santanita, Ate, Ñaña, Chaclacayo y Lurigancho. Atenderá una demanda promedio de 74.6 millones de pasajes por año y beneficiará a más de 800 mil personas. Asimismo, como punto tres, quiero anunciar que este año se iniciarán los estudios definitivos para la ejecución del proyecto del teleférico de Lima que conectará Independencia y San Juan del Urigancho desde el terminal Naranjal del Metropolitano hasta la estación San Carlos de la línea 1 del Metro de Lima. Este proyecto reducirá considerablemente el tiempo de viaje de los pasajeros así como los accidentes de transporte y disminuirá también los niveles de contaminación ambiental en la capital. Como punto cuatro, hemos presentado al Congreso de la República el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura que se encargará de ejecutar las obras emblemáticas y llevar adelante el tan ansiado y postergado mejoramiento de la cuenca del río Rímac junto a ustedes emprenderemos este trabajo para proteger a nuestra población. Tenemos que enfrentar juntos uno de los mayores problemas de nuestra capital y de nuestro país la delincuencia y la criminalidad. no estamos dispuestos a tolerar a estos enemigos de la sociedad que día a día no solo les sustraen sus pertenencias a nuestra población sino también sus vidas sembrando dolor y angustia en las familias ahora hasta se atreven a amenazar y a quitarles la vida a las autoridades. Quiero rendir un homenaje póstumo y expresar mis condolencias a los familiares del Teniente Alcalde de Santa Anita John Valverde Ramírez y del miembro de Serenazgo de Surco Luis Manrique Pizarro y en este homenaje póstumo quiero rendir también homenaje hoy día a los serenos del país. Esperamos que los responsables de estos explicables hechos sean puestos ante la justicia pronto y reciban todo el peso de la ley y paguen por lo que hicieron. Combatiremos a la inseguridad con más policías en las calles con mayores recursos y por supuesto con los instrumentos legales que necesitamos para hacer frente a la criminalidad no dejaremos desprotegidos a nuestros policías y a nuestros serenos. por ello he dispuesto a la presencia de 3.500 efectivos policiales que se incorporarán en las labores de patrullaje y prevención del delito en todo Lima metropolitana. Asimismo gracias a un convenio firmado con la municipalidad metropolitana de Lima nuestra policía nacional recibirá dos mil motos que les permitirá reforzar el patrullaje de las calles y vías de la capital. Nuestra principal obligación como gobierno es proteger la seguridad la vida y la integridad de las peruanas y peruanos en ese sentido pronto anunciaremos nuevas medidas en materia migratoria. Estimadas y estimados alcaldes ratifico mi compromiso de seguir trabajando con cada uno de ustedes nuestros ministros están a disposición de los alcaldes y alcaldesas de Lima y de todo el país tenemos la voluntad de ampliar los recursos que sean necesarios para resolver los problemas y atender las demandas de nuestras ciudadanas y ciudadanos que esperan mucho de sus autoridades de ustedes señores alcaldes señoras alcaldesas pero tenemos que priorizar las obras y ejecutarlas con transparencia con eficiencia y sin corrupción la corrupción ha impedido que podamos sacar de la pobreza a muchos compatriotas y a todos aquellos que cometieron y cometan estos actos deberán responder ante la justicia y sobre todo a su conciencia porque traicionaron al pueblo que los eligió y les mintieron al país hoy tenemos el reto de abrir una nueva etapa ustedes y nosotros somos autoridades nuevas en esta gestión hagámoslo con responsabilidad con entrega con vocación de servicio y con punche marcaremos la diferencia entre el antes y el hoy tenemos que trabajar todos juntos en el marco del bicentenario de la independencia de nuestra patria el próximo año dos mil veinticuatro y con fervor patriótico demos esa esperanza al pueblo peruano creo todos unidos el Perú unido en un solo corazón podemos dar muestras de ese cambio que nuestra comunidad nacional espera de todos nosotros muchas gracias y muy buenas tardes y muy buenas tardes de la gente una granja de la gente de la gente que nos pagamos nos puse unión que nos puse a gente a la gente de la gente a la gente que nos puse